A NCAA a las 6 y 9 de la noche, pues el equipo de Florida Atlantic, el sembrado número 9, se va a enfrentar a San Diego State, sembrado número 5, a cada quien de su grupo. Y tengo ahí al equipo de San Diego, damos dos y medio de Gabela, a 131 canastas. La perspectiva es que San Diego se lleve ese partido, pero es favorito a menos puntos. El otro detalle es el partido entre la Universidad de Miami y Florida versus la Universidad de Conérico, el sembrado número 5 frente al sembrado número 4 de sus distintos brackets. Y decir que la Universidad de Conérico está dando 5 y medio de Gabela a 149 canastas. Tanto Miami como Conérico son buenos anotadores, tienen una línea en que tendría que anotar 75 puntos a más. Aquí me recomienda Conérico a ganar de manera conservadora, pero yo pienso que este partido se va a ir a más, que ambos van a anotar más de los 75 puntos que tienen como límite. Me gusta Conérico a juego y a más, pero no me sorprendería que ganara la Universidad de Miami este partido, los Huracanes. De todas maneras, hay varias combinaciones posibles, y las combinaciones posibles son una final entre Conérico y San Diego, que es la expectativa y son los favoritos. Pero pudiera darse una final con Érico y FIU, o se puede dar una final entre los dos equipos de la Florida, FIU, Florida Atlantic frente Miami y Florida. Y se puede dar también la final San Diego State, Miami y Florida. Así que, bueno, vamos a ver de todo que se va a dar. Yo entiendo que debe de ganar estos equipos que han mostrado ser fuertes, pero a veces se te caen uno o dos jugadores clave, fallas un tiro importante, y eso pues puede cambiar la dinámica del juego. Hasta el momento, San Diego State a ganar su partido, pero a menos puntos. Y me gusta Conérico, por el otro lado, a ganar su juego, pero a más puntos. Esa es la perspectiva de Víctor Dilonel Gurú para el partido del Final Four de esta noche.